Caso cerrado Caso cerrado Caso cerrado Para un burdel Yo me doy cuenta Que él es Porque nosotros Tenemos un amigo En común Que trabaja con nosotros Doctora Pero dígale Que no me diga más Así hasta conmigo Ay pero si eres un Chico Acéptalo Yo le agarré El celular a él Y cuando se lo revisé Le conseguí un mensaje De su amigo José Y me lo rendí A mi teléfono Por eso me quiero Divorciar de él Que me dé la mitad Del apartamento Y mi dinero Porque de este No quiero saber Va a ver Va a ver ese mensaje No debes seguir engañando A tu esposa No sé hasta cuándo Pueda ocultar Esta relación Doctora Pero ese mensaje Ni siquiera era para mí Él me dice Que está trabajando Lo llamo No me atiende el teléfono Los días que tiene de descanso Él se va a hacer cosas Con José todo el día Yo estoy cansado De explicarle a Mariana Ella me regaló El mensaje Que no debió revisar El mensaje Porque los teléfonos Son privados No tiene que revisar El teléfono de nadie Está muy equivocado Entre marido y mujer No hay tal privacidad Yo le pregunté a José José Y ese mensaje Que enviaste Que fue No Juan Ese mensaje No era para ti Y yo le dije Mariana Ese mensaje No era para mí Ella no quiere creer En esa situación Yo la amo a ella La respeto Le estoy pidiendo Que dé un chance ¿Qué pasa que la relación Íntima de ustedes Ha decaído? Del comportamiento Que tiene ella Que se ha puesto Como muy imaginativa Bueno Para ver si él se anima Aunque sea A mirarme A hacerme algo Que sea muy sana Yo siempre Yo le estoy diciendo Que vamos a ver Con un psicólogo Para que ella vea Qué es lo que le pasa Psicólogo no necesitas tú ¿Por qué? ¿Qué pasa con la relación? Cuando coincidimos En los turnos En el restaurante Muchas veces Me ha jalado Al baño Para hacerme sexo Oral En el baño Con los clientes afuera ¿Eso usted cree Que es una persona normal? Yo tenía 30 años también Ahorita tengo 37 años Y eso disminuye Disminuye conmigo Porque con José no Dime esto Doctora ¿Estás viendo Por qué? Dime esto ¿Es verdad que sales Mucho con José? Todos los días del mundo Doctora No es que sales Con José José siempre nos ha ayudado Desde que estamos acá Desde que estamos acá Es amigo de los dos Y nos ha ayudado muchísimo Pero de 8 meses Para que es más amigo Es homosexual José es homosexual José no es homosexual José tiene su novia Yo estoy de esto Que me está acosando Y es que yo creo Que está enferma Que es una ninfómana Me da mucha pena mostrarlo Pero también traje una prueba Para que usted vea Hasta el nivel A donde ha llegado ella Veamos Me da miedo pedir la prueba Pero vamos a pedirla Porque es que voy a hacer Yo sé que te va a apuntar Pero bueno Juan A ti no me da pena Trae una printemilla para acá No, no me da pena A ti no me da pena A ti no me da pena Mira doctora mire Usted cree que uno pegándole Se va a animar Se me va a levantar así Tú hasta has tenido Algún cambio hormonal Has tenido algún problema Bueno una mujer Que no la toquen en 8 meses Yo creo que Tiene un lío hormonal Tiene un problemita Porque eso hace falta doctora Eso no es ajá Vos soy familia de los familiares Yo soy la hermana de Mariana Pero la hermana de Mariana La hermana de Mariana Perfecto Yo vengo aquí porque yo necesito Que usted ayude a mi hermana Porque ella está enferma A ver un momento Déjame escuchar a Yuna Mariana Ella es una celópata doctora Toda la vida ha sido así No es solamente con él Todavía no le dio un novio 8 meses Imagínese que una vez Tenía un novio Y me decía Que la hermana del muchacho Eran pareja Mira doctora Parece mentira ¿Qué me estás diciendo? Que ella ve fantasmas Donde no lo hay Exactamente doctora Es una celosa Es horrible Lo persigue Mira que Juan Que esto Que llega la noche Y a ti nunca te ha gustado De estar con tu cuñado Sí ¿También? Sí Porque ella dice Que todo el tiempo con José Con José Todo el tiempo con José Para arriba con José Llega la noche con José Todo el tiempo con José Entonces yo le digo Que ella está enferma Que lo deje ser Que ellos tienen mucho trabajo Lo mismo que le digo yo Ellos tienen mucho trabajo Demasiado Mira doctora Yo tengo como un ser Nuestro sentido Para los cachos Y las veces que yo me he comportado Así es porque ha pasado Que es esto sentido No lo tenés Claro que es así Algo en la relación Con José No es normal A todos lados Tú eres José El famoso José Doctora Yo vengo aquí a recho Porque esto ya me tiene a mí cansado Yo no soy gay Y esto te tiene que quedar claro Que yo no soy gay Yo no me estoy acostando con él Los problemas de ellos Ya me están afectando a nivel personal En el trabajo Tengo fama de homosexual Mi novia Tuve problemas con mi novia por esto Menos mal que ella sabe Cómo son las cosas Bueno pero ese mensaje Que tú mandaste Me tomé el atrevimiento De pasarle un video A la producción Que es lo que puede aclarar Toda esta situación Antes de ver las imágenes Que va a presentar el testigo José Claro Es posible realmente Que una mujer Se sienta en esta postura O se pueda desquiciar Porque no está recibiendo Su dosis sexual Pero doctora Si fueran dos días ¡Momento! Yo creo que más que el sexo Es lo que el sexo representa Para ella a nivel afectivo O sea no es el sexo per se Es la atención Que el sexo representa Es lo que lo esconde A través del sexo Muy bien Ginés eres tú Ginés ¿No es tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eso se lo ha terminado ya! ¡Eso se lo ha terminado, Mariana! ¡Así me lo p***! ¡Esí que no me lo p***! ¡Esí que no me lo p***! ¡Esí que no me lo p***! ¡No me toques, desgraciado! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques, doctor! ¡Ay! ¿Tú viste como yo me lo olí sin querer? Ya se lo he terminado. Ahora entiende el mensaje que yo le he pasado. El mensaje lo entiendo en su totalidad. Yo pude apoyar la situación hasta cuando pude, pero de verdad esto no es problema mío. Yo estoy inasustado mucho. ¿Desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo que estás con la cuñada? Esto fue una aventura de dos meses. Eso no pasó ni ahí. ¡Detro! ¡Eso no pasó ni ahí! ¡No, no! ¡Ariana! ¡No,�ion ya! ¡Eso no pasó ni ahí! ¡No salydias! ¡No! ¡No salió! En serio, eso fue un error. ¿Un error? Esto fue un error doctora. ¡Un error! ¡Un error! ¡Un error! Cállate sí, me callate! ¡Y tú también eres inteligente! Sí, por favor, tú no sabe. ¿Lo amas? ¡No lo amo! ¡No lo amo! ¡No porque no lo amo! Y con esto menor decisión del caso, le concedo a Mariana su demanda en la totalidad. He dicho, ¡Caso cerrado!